Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA. Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno. PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos. Triple W punto cc Montería punto org punto co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. Trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Junior. Y aquí se inicia periodismo actual. Programa de análisis, de opinión, de interpretación, de inferencias. A todas las personas que nos regalan estos minutos, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las seis y treinta y tres minutos, tienen, tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros. Que esos milagros, que esas bendiciones para usted sean en gozo, en salud, en alegría, en belleza, en armonía, en sabiduría, en entendimiento, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo. En riqueza de todo tipo, fluyendo armoniosamente hacia usted y a usted hacia los demás. Y de usted hacia los demás. Siempre. Y no olvide, bajo ninguna circunstancia, que nada, nada de lo que le digan los demás es lo que va a definir quién es usted. A usted lo definen unos regalos que también tiene y que con mucho afecto también se los recuerdo y que usted tiene el control de ellos. Su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su disciplina, su perseverancia, su sabiduría, sus talentos, su grandeza. Y esa fuerza que está dentro de usted y que le hace dar ese paso cuando usted cree que no puede dar un paso más y que lo hace recorrer esa milla extra. Eso es lo que lo define usted, no lo que los demás digan. Por eso, olvídese de seguir entonando esa melodía de pobrecito, de pobrecita, de autocompasión, de víctima. No, 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 usted vino a ser una grandiosa persona. Entonces, a perseguir esos sueños para hacerlo. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia y el miedo. El antídoto del miedo es la fe, la esperanza, el creer. Más bien llénese de excesivo amor propio, de excesiva gratitud y de excesiva autoestima. Y verá ver todo lo maravilloso que va a suceder en su vida. Le recuerdo que hoy es miércoles. Hoy, para los que les gusta todo esto de las cábalas y de los números, hoy es miércoles 23 de octubre del año 2023. Entonces, para que lo sepa. Dice el IDEAM que para hoy en Montería, cielo nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 24. No hay probabilidad de lluvias el resto del día. Eso dice el informe de ahora, del IDEAM. Entonces, para que lo tenga siempre presente. Bueno, ¿qué temas vamos a tocar hoy? Bueno, este... Indeportes. Por allá en el año... 2008, 2009. Ustedes recordarán que la gobernadora de Córdoba era Marta Sáenz y había un lío bien grande para que se pudiera posesionar. Porque en ese momento aspiraron dos mujeres. Aspiraron más personas, pero las que más opciones tenían eran Margarita Andrade y Marta Sáenz. Marta Sáenz gana. Margarita Andrade se dedica todo ese periodo a perseguir a Marta Sáenz para que la tumben y ella llegara a la gobernación. Y no se pudo. Bueno, pero esa no es la discusión. En ese momento, lo tengo que decir, sin modestia y sin nada, todo el periodismo estaba con Margarita Andrade y perseguía a Marta Sáenz. Y yo decía, pero ¿por qué eso así? Y yo nunca me había gustado la radio. Nunca. Siempre me ha gustado escribir. Pero, bueno, la vida me llevó a esto. Y ahora con las redes sociales, aún más. Y alguien me ha llevado a TikTok, que es peor todavía. Pero bueno, y llegó la radio. Y es como un 10 de enero, 12 de enero del año 2008, yo arranco en radio. Es más, yo tenía grabaciones de eso y yo cancaneaba. O sea, tan hablador que soy, tan buen conversador que soy con mis amigos. Y no podía hablar en radio. Pero bueno, esas son anécdotas. Y yo salí a defender a esa señora. Y créanme, que yo solo, puse esa balanza a nivel. Y en ese momento yo le dije, ¿por qué no le hacen auditorías a las ligas? Y mandaron a llamar a un jurídico. Se le puede hacer auditorías a las ligas, siendo que las manejan personas privadas. Y empezaron a buscar el soporte jurídico y encontraron que sí. Miren, el contralor en ese momento, nunca he tenido buenas relaciones con esa persona. Por la razón que sea, no por mí, por esa persona, no. Porque yo, de mi corazón no hay odio ni rencor para nadie. Son de otras personas que le tienen bronca a uno. Pero, Felipe Pérez, vean, mire, y el tipo le hace una auditoría a todas las ligas. A todas las ligas. Mire, los cogió a toditos. A toditos. Como se dice, folclóricamente, callejeramente, con los calzones abajo. A todos. Mire, hubo ligas. Por ejemplo, lo de microfútbol. Yo, 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 es que se me olvidó el nombre. Entonces, este, donde Fidel, por ejemplo, en Cartagena, que es un sitio muy famoso. Donde, donde uno va a todo mundo. Donde Fidel, donde Fidel, salse. Bueno, el sitio era más o menos donde no sé quién, en Coveñas. Miren, cinco millones de pesos en cerveza. Ustedes saben lo que es eso. Cinco millones de pesos en cerveza, un fin de semana. Yo no sé, yo no sé si esa gente se trajo esas cervezas para montar un negocio en Montería o no. Pero bueno, cosas como esas se encontraron. Pero hubo una liga. Que era la de tiro. Que es una liga muy elitista en Montería. Manejada. Por un apellido muy reputado de Montería. Y muy cercano a Salvatore Moncuso. Que también los cogieron con los calzones abajo. Entonces, cuando eso se dijo, cuando yo dije todo eso, coincidencialmente, coincidencialmente, llega un periodista que se llama Humberto González Kerguelen, que él estaba en Cartagena, narrando Béisbol en Cartagena, y él regresa de Cartagena a Montería. Entonces, cuando él regresa, todo mundo lo odia. Todo mundo no quiere que él llegue. Ah, porque como él lo recogió a toditos cuando narraba acá. Entonces, al regresar, todos se ponen en contra de él. Y cuando sale todo ese informe, también se encuentran que hay cosas raras en la liga de béisbol. ¿Ya? Y en la liga de boxeo. Miren, ese informe fue terrible. Y encuentran cómo se robaban todas las ligas, todas las ligas, cómo se robaban la plata del deporte. ¿Ya? Todas, absolutamente todas. Yo todavía conservo el informe y todavía conservo el CD que me dieron. Por si de pronto creen que no tengo la salvaguarda. sale ese informe, esa liga de tiro, se indignan, van y hablan con el mono, el mono Mancuso. Bueno, ¿y Toño qué? ¿Este man qué? ¿Este man quién será? ¿Cree que tal cosa? Y de esas cosas que todo el mundo piensa, que todo el mundo le tiene bronca a uno. Y resulta que nadie odia totalmente a todo el mundo. Que eso te lo creas tú es otra cosa. Entonces yo le decía a esos amigos míos, mira, cuando tú veas que están hablando algo de uno, no salgas a defenderme, no se te ocurra. Más bien di algo que te mantenga en la conversación. Como por ejemplo, ¿tú lo conoces? No, sí, ese man trató de enamorar a mi esposa. Ya, ahí enseguida, pum, enganchas con toda esa gente y esa gente va a seguir hablando. Y así ha sucedido. Entonces yo me he enterado de todas las cosas que ustedes ven o se imaginan. Porque ellos, esas personas han seguido el consejo que les he dado. Bueno, así sucedió con eso. Resulta que Humberto González Kerguelen viene y llega y, cogiendo el informe que yo vengo manejando de ese momento de las ligas, se enfila contra Indeportes. ¿Qué pasaba en ese momento? Que había una ordenanza que decía que tenía que haber un periodista en la Junta Directiva de Indeportes. Yo escribo unos artículos en donde digo que eso viola toda la Constitución colombiana. ¿Quién ha dicho que tienes que ser periodista para ser miembro de una Junta Directiva? Ya, viola el principio de igualdad. Marta Sáenz presenta un proyecto de ordenanza donde cambia todo eso. ¿Qué pasaba? Que un periodista hacía parte de la Junta. Entonces ahí aprobaban todo. Entonces se aprobaba qué cuentas se pagaban, qué cuentas no se pagaban. Y ahí era donde se estaban robando toda la plata. Humberto González se va por ahí. Yo no, él es el que se va por ahí. Y lo amenazan de muerte. En ese momento, el que manejaba la zona urbana, o sea, le decían el urbano, la zona urbana de los autodefensas, de los paramilitares, como quiera llamarlo, era alias El Surdo. Y viene y llega a la casa de Humberto González en la 31 con 6 y quinta. Patea en la puerta y el tipo le dice, vengo a matarte. Como te sigan metiendo con toda esta gente de las ligas y tal, te voy a matar. Humberto sale de allí. Yo en ese momento, eso debía haber sido febrero, enero o febrero. Porque las elecciones a congreso eran en marzo. Y yo era el jefe de prensa de la campaña de Julio Manzur y Luis Carlos Ordojoitia. Es la campaña esa donde pierde Luis Carlos Ordojoitia con Eleonora Pineda. Que sale esa votación atípica de Eleonora Pineda y ahoga. O sea, ahoga a Luis Carlos sacando 35 mil votos cuando hay representantes a la Cámara en otras partes del país que salen con 5 mil, 10 mil votos. Para que más o menos recordando eso. Él va y llega a la sede donde queda donde estaba la sede que creo que era en la 22 con primera y segunda y me cuenta todo y me dice yo no quiero que me maten. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver si vamos a intentar hacer una conexión aquí. Ya vamos a hacer la invitación. Yo no quiero que me maten. Happy Laura y otra persona a donde mancusa. Y mancusa por un teléfono satelital llama al surdo y le dice la orden se reversa. No le hagan nada a esa persona. Todo esto se lo estoy contando para decirle a ustedes todo el problema que ha tenido el deporte en Colombia. Bueno, después de ir vamos aquí a hacer esta entrevista y vamos para escuchar. ¡Uy! Bueno, espero. Esos somos nosotros. Esto es lo que me gusta de la gente del Caribe que seamos así. Bueno, entonces mancuso viene y reversa la orden. Todo esto para decirle mire todo lo que ocasionó esa auditoría que le hicieron al deporte. Esa auditoría que le hicieron al deporte. ¿Por qué? Porque el deporte lo ha mandado a la gana. A esta hora de la mañana de la mañana tengo el gusto de presentarles a este candidato a la gobernación de Córdoba. que le hicieron al deporte. ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Cómo has pasado! ¡Oh, me encanta todo esto! Esos somos nosotros así que tienen que ser la cosa. ¿Qué vas? buenos días Eramo, que alegría que estés con nosotros sé de tus tiempos que son medidos, pero gracias por aceptar esta invitación para los buenos amigos siempre hay tiempo que digo tú sabes, del afán no queda si no lo aprisa y en estos ejercicios de la campaña son bastante el afán que se maneja por las agendas que hay tratando de cumplirle a todos los amigos del departamento de Córdoba a sus reuniones, porque la gente quiere ver a sus candidatos por más voceros que uno tenga y personas también preparadas que lleven el mensaje de Eramo Zuleto a las diferentes reuniones, la gente quiere ver a sus candidatos y cada vez con la política cuando la gente cada día está más escéptica y apática a los políticos, hacia los políticos aquí no pasa como la fe en Dios, que uno no lo ve y cree, aquí la gente quiere ver a los políticos a ver qué es lo que es hoy la gente pregunta a ver, bueno, ¿y usted dónde viene? ¿qué ha hecho? ¿y qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que promete? ayer estuve en un puerta a puerta te cuento ya antes de darle forma a la entrevista ayer estuve haciendo un puerta a puerta ahí en el barrio El Dorado hasta las 8 de la noche conquisté dos o tres votos dos o tres votos que no iban a votar que no iban a votar ahí es cuando tú dices estos ejercicios de salir a caminar los barrios contarle a la gente qué has hecho me senté con la persona en el corredor y les contaba qué había hecho yo siendo congresista del departamento de Córdoba desde el año 2018 hasta el 2022 les contaba vea, yo hice esto esto, esto por montería yo llevé obras a 26 municipios de los 30 municipios que tiene el departamento de Córdoba saqué tres leyes de mi autoría adelante las leyes y le explicaba a la gente y me tomaba 15, 10 minutos sentado con una sola persona convenciéndola de por qué votar por Erasmo Zuleta y fueron tres ejercicios que de personas que estaban apáticas totalmente apatía total hacia los políticos y los convencí y los convencí entonces ahí cuando uno se da se da cuenta de que hay que llevar el mensaje y contarle a la gente de dónde viene uno Toñito porque la gente como te digo aquí en la política la gente esos políticos que prometen cada cuatro años cosas que luego no pueden cumplir es lo que genera esa apatía y ese escepticismo hacia la clase política es cuando yo con uno le contaba qué he hecho ya la gente me decía bueno ahora sí qué propones así es así es yo creo yo creo mucho en los sueños y en la esperanza y en la fe o sea ese ha sido como mi norte y de verdad que que uno siempre piensa que las cosas pueden cambiar y sí pueden cambiar y sí pueden cambiar y sí puede uno construir pero también uno tiene que poner de su parte o sea no es dejarle todo al gobernante no es dejarle todo a la administración sino uno como ciudadano también tiene que hacer su parte tiene que también cumplir su parte empezaba yo el programa el día de hoy con con un tema de deportes que en el año 2008 2010 en ese momento Marta Sainz se dio a la tarea de hacerle una auditoría a todas las ligas y las cogieron a todas con los calzones abajo y se demostró que todas se estaban robando la plata he escuchado el mensaje del deporte y y quiero empezar por allí o sea es la mejor herramienta para uno robarle a todos esos pelados a todos esos muchachos niños niñas adolescentes como lo quieras a la calle al vicio a las drogas a todo o sea que hacer yo soy un joven yo tengo 33 años yo tengo 33 años aunque me esté quedando un poquito cargo ahí pero tengo 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 33 años y yo he dicho que yo quiero un departamento en paz y tú que eres un hombre que has conocido todo el proceso de la guerra y también de la resiliencia en nuestro departamento de Córdoba la paz va mucho más allá de la firma de un acuerdo de un documento la paz realmente se consolida cuando hay oportunidades para la gente ¿cierto? y por eso hoy como joven también deportista que soy yo toco el piano desde que tengo 7 años de edad pues toqué el piano 7 años ya pues lo he dejado un poco pero también pues toco toco el piano uno un joven que practica un deporte o un joven que toca un instrumento será un joven que jamás tocará un arma ¿cierto? ¿cierto? hoy tenemos una gran problemática querido Toño del problema de la salud mental y una de las grandes de las principales causas del porqué la problemática de la salud mental en la juventud es la frustración de ese joven que quiere estudiar que no puede estudiar de ese joven que quiere ser deportista y no tiene ni los escenarios ni las herramientas ni los instructores que lo formen como deportista lo mismo pasa con el artista y los gestores culturales aquí hay que realmente fortalecer el tejido social del departamento de Córdoba porque son muchas necesidades básicas insatisfechas pero al mismo tiempo querido Toño aquí hay que jugársela toda por el deporte fomentar el deporte más escenarios deportivos que los escenarios deportivos no estén restringidos como por ejemplo pasa aquí con la Villa Olímpica que está cerrada para la gente y tienen dueño tienen dueño tienen dueño qué sentido tiene que hagan escenarios deportivos que sean restringidos una cosa es que los cuiden y generar sentido de pertenencia por las cosas públicas y conciencia ciudadana de que hay que cuidar las cosas públicas y otra cosa es que las restringan lo público debe estar al servicio del pueblo de lo público de la gente entonces tenemos que hacer los escenarios deportivos mantener hacer el mantenimiento a los escenarios deportivos que hoy existen en el departamento de Córdoba que para eso saqué la ley 20-23 de 2021 que es la estampilla pro deporte y por otro lado fortalecer las ligas tenemos que pagarle a los instructores porque no solamente son los jóvenes que quieren ser deportistas es quién los está formando es como el maestro si el maestro hay maestros que lo hacen por caridad porque les gusta pero si nosotros fortalecemos las ligas y el tema del deporte a través de una buena remuneración para nuestros instructores de las diferentes disciplinas deportivas aquí en el departamento de Córdoba sin duda alguna Córdoba va a ser una potencia en temas deportivos miren miren todas las glorias que tiene Córdoba Eranmo mira discúlpame me gusta y este tema me encanta y quisiera profundizar más en él Córdoba necesita un escenario que se llama de alto rendimiento o sea como lo tiene Antioquia como lo tiene Barranquilla como lo tiene Bolívar como lo tiene Cundinamarca como lo tiene Bogotá y eso va de la mano de las medallas de oro que ganan quiénes son los que ganan medallas de oro en los Juegos Nacionales todos esos departamentos que tienen un centro de alto rendimiento bueno te tiro la primicia te tiro la primicia la gobernación actual del departamento de Córdoba escuché una de las reuniones que estuve recientemente en los lanzamientos de los Juegos Departamentales va a sacar los estudios y diseños para tener el centro de alto rendimiento aquí en el lote que tiene Indeporte si mal no estoy al lado de la Universidad de Córdoba donde hagan un comodato y se complementen porque es que los recursos públicos también hay que cuidarlos y hay que optimizarlos de manera eficiente ¿me entiendes? ahí está la Universidad de Córdoba que es la universidad de todos los cordobeses construyendo ese centro de alto rendimiento con lugares donde las diferentes comitivas departamentales de las diferentes disciplinas tengan donde dormir porque muchas veces no tienen ni donde dormir los jóvenes cuando vienen de los otros municipios a Montería ahí complementada con los escenarios deportivos que tiene la Universidad de Córdoba podremos realmente crear esa esa cuna de gloria del departamento de Córdoba estamos a tiempo Toño yo creo que el departamento de Córdoba el actual gobierno el gobernador Orlando Benítez bueno yo estoy de rojo liberal por cierto el gobernador Orlando Benítez ha venido haciendo muy bien la tarea en el tema deportivo que falta mucho por hacer sin duda alguna sin duda alguna falta mucho por hacer pero yo como joven deportista que soy Toño que he dado muestra de que realmente el deporte para mí va más allá de un discurso porque lo he demostrado con hechos no solamente con la ley sino con la consecución de recursos para construir escenarios deportivos en varias partes del departamento como por ejemplo el estadio Pedro Villalobos de Montelíbano el estadio de fútbol ahí está en construcción entonces hay que jugársela toda por el tema del deporte y otra cosa las cosas públicas como las como las 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 villas deportivas no pueden estar restringidos el uso hay que cuidarlo claro que sí páguenle a la gente para que vayan y cuiden estos escenarios también las juntas de acciones comunales juegan un papel fundamental en el cuidado de los parques de los escenarios deportivos de estas villas deportivas pero entréngensela al pueblo es que tienen que estar al servicio del pueblo de la gente de lo contrario no hicimos nada mira una cuestión recuerdo recuerdo o sea uno puede hablar de las administraciones pasadas Luis Jiménez Espitia por ejemplo trajo cuatro cuatro entrenadores y fue cuando Córdoba fue medalla de oro en los juegos nacionales en boxeo en pesas y en béisbol o sea y uno viene y dice bueno y después todas esas personas que se formaron con esos entrenadores que llegaron se los llevaron para otros departamentos están hoy en Cundinamarca en Medellín en Urabá eso se llama fuga hoy Urabá tiene mejor boxeo que Córdoba ¿por qué? porque los entrenadores se los llevaron de Córdoba claro no no eso se llama como se fugan los cerebros tú sabes que muchas veces el estado forma a los profesionales con doctorado maestría y muchas veces se van del país porque no tienen la oportunidad que eso se llama fuga de cerebro nosotros tenemos fuga de talentos deportivos en el departamento de Córdoba se están yendo a Antioquia Bolívar Atlántico y muchos algunos muy pocos a todo lo que es a Cundinamarca y eso es cierto y de verdad buscar la manera de hacerle auditoría porque es que se puede hacer auditoría a las ligas porque tienen que responder o sea porque se ha dado porque aquí se ha se ha dado la práctica de que de que de que de buscarse con las ligas no es para tomar deportistas que se está cortando ah no que 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 planteaba que hay que hacerle auditoría a las ligas o sea que las ligas también tienen que responder o sea eso de de que la lo público es público la plata pública es del pueblo es de la gente por lo tanto ahí están los órganos de control para que hagan los respectivos yo creo que con los con esos temas la plata pública hay que cuidarla y optimizarla y hay que hacer la auditoría no solamente al deporte habrá que hacer la auditoría a todo a todo hay que hacer la auditoría porque los recursos públicos hay que cuidarlos Toño bueno no que bueno que bueno que la tengas clara con respecto a esto del deporte y yo creo que que esto educación y deporte es educación deporte cultura educación deporte cultura y arte vea la sacamos del estadio eso la saca la sacamos del estadio por ejemplo aquí de cada 100 jóvenes bachilleres Toño que salen del bachillerato solamente 20 departamentos logran acceder a la educación superior 4 mil jóvenes todos los semestres compran un PIN para acceder a la universidad de Córdoba y solamente mil 1200 logran acceder a la universidad de Córdoba se quedan 3 mil familias que hacen un esfuerzo económico para comprar un PIN que no logran acceder eso genera frustración total eso genera frustración entonces tenemos que fortalecer la universidad de todos los cordobeses que es la universidad de Córdoba que por cierto también fue fundada por mi abuelito Elías Bechara hay que llevarla a los territorios hay que llevarla al San Jorge hay que llevarla al Alto Sinú pero aquí hay algo clave mientras cierran la brecha de la calidad educativa del bachillerato entre lo urbano y lo rural hay que garantizarle unos cupos definidos a las zonas rurales del departamento de Córdoba porque por ejemplo tú no puedes poner a competir por un cupo de la universidad de Córdoba a un joven del británico de la Salle de la normal no lo puedes poner a competir con el muchacho de un colegio de Guasimal de Las Palomas de Los Morindó no lo puedes poner a competir por el mismo cupo con las poesas de Bajifes de Estoño porque eso es inequitativo la calidad educativa de la zona rural de nuestro departamento y de Montería como capital es muy deficiente frente a la de la capital a la de las cabeceras urbanas entonces hay que definir aumentar el número de cupos de la universidad pública del departamento pero garantizarle unos cupos definidos a las zonas rurales y algo clave Toño mira que ayer en el recorrido del barrio El Dorado me encontré con dos amigos un amigo por cierto Camelo de Chinú abogado cuando veo que voy combinando me aborda con un casco se quita el casco y se quita ahora se usan como unas pañuelitas dentro de la cara para que no se los queme el sol y me dice ajá Zuleta y de quién es y de Marica Eduardo Camelo y ajá Camelito que más llave cómo andan qué andan no nada tirando mototaxi entonces un muchacho que estudió conmigo se egresó conmigo él de Derecho yo de Administración de Empresa de la Universidad de Sinú en el año 2013 abogado siendo mototaxista aquí hay que terminar la tarea de Otoño porque no es simplemente formarlos sino dónde se van a emplear hay que garantizar empleo hay que generar nuevas fuentes de empleo en el departamento de Córdoba y para eso toca hacer una tarea también muy importante que es la vocación de nuestro departamento entender realmente cuál es la vocación productiva de nuestro departamento y formar a la gente a la juventud de acuerdo a la necesidad que tiene el departamento de Córdoba por ejemplo te voy a poner un simple ejemplo San Jorge tiene GECELCA tiene tiene Urrá tiene Sator tiene Cerro Matoso en fin tiene Carbomax una cantidad de empresas del sector mineral energético hace pocos días estuve allá en el San Jorge dos días ya dormí en el municipio de Montelíbano y le preguntaba conversando dialogando con la gente le preguntaba estas empresas los puestos rasos se lo están dando a los locales pero los puestos de técnico para arriba se lo dan a gente por fuera del departamento de Córdoba o sea los importan eso tiene que cambiar por eso yo lo que he dicho es esto va a cambiar yo no voy a aceptar que estas empresas que son públicas algunas que están generando energía ese es otro tema que no lo tocamos ese es otro tema que no lo tocamos no es justo que estas empresas que se están beneficiando de nuestro territorio no le den la oportunidad a la juventud de emplearse en esas empresas aquí tenemos gente entonces por eso he dicho se va a acabar el cuento no solamente vamos a llevar a la Universidad de Córdoba sino que vamos a llevar sedes del Sena pero no sedes chiquiticas grandes sedes del Sena que forme a la juventud de acuerdo a la vocación productiva de cada uno de los territorios para que aprovechemos todo ese potencial y empleemos a la gente empleemos a la gente hay que emplear a la gente y formarlos de acuerdo a la vocación de cada territorio no primera vez que escucho esto y me encanta esto o sea darle esa oportunidad a la gente rural de tener cupos para la Universidad de Córdoba o sea que esto no se nos olvide que esto no sea un discurso de campaña que esto sea una realidad decirle a la Universidad de Córdoba vea mire usted tiene que asegurarle unos cupos a la gente de la zona rural porque no tienen las mismas oportunidades que tiene la gente que está en Montería y eso hay que nosotros tenemos y eso se puede eso se puede hacer eso no eso ni siquiera es al doctor Jairo Torres al rector hay que reconocerle pues haber seguido mantenido la llama viva de Elías Bellana Zainul porque hoy el doctor Jairo Torres tiene la universidad pues en la cúspide vea donde está el doctor Jairo Torres como presidente de Suez durante varios años eso no se trata de confrontar es simplemente de llegar a un acuerdo donde la gobernación hace los aportes para que fortalezcamos la red pública de la Universidad de Córdoba en todos los territorios pero un momento vamos a poner condiciones mientras cerramos la brecha de acceso a la educación superior garanticemos unos cupos definidos por municipios y por la zona rural de cada municipio tenemos que hacerlo Toño tenemos que hacerlo maravilloso maravilloso de todos los anuncios que cuando hemos hablado para mí este es lo más grandioso o sea que esa gente de la zona rural tenga esa oportunidad de poder llegar a una universidad y la alegría que va a tener un papá una mamá de la zona rural de un pueblo de esas veredas corregimientos que a veces ni nos conocemos de saber mi hijo mi hija está en la universidad eso sería maravilloso si así es querido Toño hay mucho por hacer en el departamento de Córdoba Toño mucho y eso es lo bueno eso es lo bueno porque eso genera todavía más capacidad de trabajo ahora que hablábamos de todo esto de energía de todo cómo es posible que Córdoba le aporte al sistema energético por URRA no sé cuántos kilovatios por año y que este departamento que la gente aquí trabaje por pagar energía o sea ni siquiera por comer hay veces que la gente no compra el plátano verde no compra el huevo porque tiene que pagar o sea cómo hacer para Toño como unas tarifas anteriormente este es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado y siendo prudente yo he sido un hombre que en mi corta vida pública me he caracterizado por mantenerle por darle el valor a la palabra por lo tanto uno no por estos momentos electorales no puede uno aprovecharse de la ciudadanía sino hablarles con verdades de manera transparente tú sabes que anteriormente prometieron que el cambio eléctrico caribe iba a ser mejor y vean que terminó peor el remedio que la enfermedad con el tema eléctrico caribe uno aquí el tema no es contra línea yo aquí lo que he venido diciendo es Córdoba genera siete veces la energía que se consume todos los años oye bien eso en nuestro departamento generamos siete veces la energía que nos consumimos como departamento de Córdoba tenemos Urrá que cuando usted le pregunta a la gente usted sabe quién es Urrá la gente le dice de unos españoles de los rusos de los europeos no Urrá es de los colombianos es 99% del gobierno nacional tenemos GECELCA que genera energía a través del carbón en Puerto Libertador tenemos Tesorito que genera energía entre Sagún y Chinú a través del gas tenemos proyectos de paneles solares en varias partes del departamento de Córdoba entonces yo lo que digo es hoy usted camina las calles de los comercios de todos los municipios y se encuentra lo que usted ve en todas las calles de comercio ¿sabes qué es? se arrienda se vende se arrienda se vende se arrienda la gente no puede más la gente no puede más la gente no sabe como tú lo dices la gente no sabe si pagar arriendo o pagar la luz sin mandar el IVA al colegio o pagar la luz no sabe qué hacer la gente nos tiene asfixiado el costo de energía entonces yo lo que he dicho es ¿de qué nos sirve tener empresas públicas que generen energía en nuestro departamento si no tenemos un beneficio de manera directa? hoy una de las principales barreras para que a Montería y a Córdoba lleguen empresas lleguen industrias a transformar nuestra materia prima a generarle valor agregado a nuestra materia prima y a generar empleo es el alto costo de la energía entonces Toño hoy tenemos un presidente cordobés ya yo estoy construyendo un proyecto de ley yo sé cómo se sacan adelante las leyes no tengo que ser congresista para erradicarlo porque el pueblo puede erradicar iniciativas legislativas entonces vamos a erradicar un proyecto de ley que lo estoy construyendo ¿para qué? para que los departamentos como Córdoba que son generadores de energía tengamos una tarifa diferencial porque tenemos que tener un diferenciador y hace pocos días la ministra dijo no es que esta es una propuesta que es injusta y es inequitativa y un momentito un momentito inequitativa si es pero injusta no es si es justa porque Córdoba genera energía y por lo tanto debemos tener un diferenciador con esos departamentos que no generan energía y lo que me toca hacer Toño si toca hacer inversiones desde la gobernación para construir una granja solar para hacer acuerdos con estas empresas que hoy generan energía en el departamento de Córdoba para que de esta manera le permitamos que todos los coedores tengan menor costo del kilovatio en el valor de la energía lo vamos a hacer y otra cosa peor Toño también le vamos a pedir al gobierno nacional de que le participen al departamento de Córdoba de las utilidades que generan estas empresas las regalías no son suficientes Toño las regalías que es por ejemplo URA que genera utilidades entre 30 mil y hay algunos años que pasa de 30 mil de 70 mil 80 mil 100 mil millones de pesos utilidades a año las regalías que le llegan a Córdoba no pasan los 2.500 millones de pesos que son 2.500 millones de pesos Córdoba no alcanza ni para 2 kilómetros de vía arrancando por Tierra Alta donde está URA URA cuando se construyó URA afectó ambiental y socialmente al departamento especialmente a Tierra Alta al Alto Sinú hoy no se ha reivindicado con las comunidades étnicas que fueron afectadas por esto Toño y aquí no voy a entrar en confrontación lo otro que necesitamos es solidaridad solidaridad de aquellos que tienen la manera de ser solidarios que sean solidarios con nuestro territorio y ahí me van a tener la gobernación porque así como defendí a Córdoba y la región Caribe siendo congresista con la ayuda de Dios que vamos a llegar a la gobernación de Córdoba voy a defender a los cordobeses no confrontando no es confrontando a mí no me gusta la confrontación es llegando a consensos se llevan la riqueza del departamento generan bastantes utilidades pues déjenme algo del departamento tarifa diferencial y déjenme participación de las utilidades para que Córdoba pueda hacer mayor inversión para saldar la brecha social que existe así es así es eso y eso está claro o sea está en la brecha social que hay que a veces cualquier cosa que se haga va a parecer poca pero pero no hay que verlo de esa manera hay que seguir viendo el vaso medio lleno medio lleno medio lleno y seguir llenándolo seguir llenándolo con obras y con todo esto que bueno este tema saber que hay un aspirante a la gobernación de Córdoba que tiene claro el tema este de la energía y que y que es verdad que es algo que agobia a todos los cordobeses mire ayer caminando por el barrio El Dorado me encontré un señor Agustín le cobran 61 mil pesos por alumbrado público y en esa carrera tú sabes que El Dorado tiene aproximadamente 20 carreras de las cuales solamente una está pavimentada y tres calles de las siete que tiene El Dorado que tiene más de 40 años de fundado me lo encontré le cobran 430 mil pesos por el servicio de energía estrato 1 Toño vive con su esposo y su hijo tres personas 430 mil pesos que locura yo le decía señor usted que hace y me decía Erasmo nada vivo aquí del día a día de rebusque y como paga la luz me ayudan mis yernos o sea Toño vea vea como está agobiando la gente y peor aún le cobran la tarifa de alumbrado público y en esa carrera no hay un solo bombillito de alumbrado público entonces cuando uno comienza a decir hombre hombre yo sé que todo el mundo quiere hacer plata y las empresas privadas quieren hacer plata claro bienvenido que hagan plata pero sean solidarias con el departamento no le pongan tanta carga a la gente la gente está cansada Toño la gente la está pasando mal la gente la está pasando mal aquí lo que necesitamos es estas empresas bienvenidas las concesiones bienvenidas estas empresas que generan riqueza bienvenidas generan empleo todo muy bien pero sean solidarias no le pongan tanta carga a la gente y si le están cobrando pues cumplan pónganle por lo menos el bombillo y esta es una problemática en toda montería le están cobrando a la gente el tema de alumbrado público que está bien caro y no tiene ni siquiera bombillo en alguna de las zonas eso es inconcebible no totalmente de acuerdo y no y el comentario que quisiera hacer lo hago cuando esté solo y cuando esté aquí para no generar problemas con nadie más y no vayan a pensar que no que la pirate dio bueno y es que eso pasa con todo otoño por ejemplo Meolia le cobra a la gente el tema de alcantarillado y vean como está montería aguas residuales por dos lados la 41 como está todo 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 total y aquí no se trata de confrontar con estas empresas simplemente listo el municipio debe hacer una inversión la gobernación la hace también claro de manera solidaria pero donde está la inversión de estas empresas donde para cobrar ni quien se los gane pero para invertir no se ven este ese es el mejor negocio de la vida te dan papeles y te devuelven plata y fuera de eso las obras sustitutivas que hizo la CBS que hizo el departamento de Córdoba en cabeza de de Alejandro León del gobernador que siguió todo esto nunca las han sustituido o sea que uno viene y dice ay sabroso quien no se enriquece así quien no se enriquece así pero bueno ese sería otro tema coñito aquí a mí me gustan los problemas pero me gustan más las soluciones de los problemas eso es lo que quiere la gente la gente quiere son soluciones a los problemas así es no gracias por haber aceptado esta invitación gracias está pendiente el mote de queso total total aunque ya comemos el mote de queso en esta época se volvió un privilegio está más que está más caro que el queso que la carne está más caro el queso 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 está más caro que la libra de queso que no lo cuyo y mira esa vaina mira esta vaina mira es que mira esto mira esto Córdoba cuando la gente le pregunta por Córdoba la gente te dice campo comida le pregunta la gente de Córdoba la gente no sabe que en Córdoba se genera energía pero mira esta paradoja en Córdoba generamos energía tenemos un campo con una fertilidad enorme ahí tenemos el San Jorge tenemos el Sinú y hoy lo que más está encareciendo el costo de vida de los monterianos y los cordobeses es uno los servicios de energía y dos el costo de los alimentos que locura como así que tenemos un campo tan fértil pero tan poco productivo porque porque Toño tenemos que aprovechar esto Toño tenemos que crear las condiciones para que toda esa riqueza que tiene Córdoba se traduzca en oportunidades para que se traduzca en bienestar vamos a dejarlo todo Toño vamos a hacerlo yo creo que en estos cuatro años que vienen no alcanzaremos a solucionar todos los problemas del departamento de Córdoba pero sin duda alguna vamos a dejar un gran legado Toño vamos a dejar un gran legado para cambiar la historia de este departamento porque tenemos todo tenemos un potencial inigualable y envidiable por otras regiones del país vamos a aprovechar todas esas oportunidades para poner a Córdoba a volar para ponerle otro nivel como digo yo para poner a Córdoba primero así es y no y no y de verdad que desde aquí desde esta plataforma donde yo estoy cuenta con eso porque es que si a Córdoba le va bien a todos nos va bien a todos nos va mejor o sea si a Córdoba le va bien a todos los cordobeses le va mejor a todo el mundo le va bien ayer me encontraba con un amigo de Dorado y me decía pero es que tú donde eres de Uribe o de Petro yo no soy de de nada yo no pienso en eso yo pienso en Córdoba Uribe Petro todo el mundo que quiera venirle a aportar al departamento bienvenido pero vamos a construir Córdoba vamos a construir a Córdoba aquí todo el mundo cabe así es así es bueno Toñito un gusto hermano haber estado aquí y bueno y bueno ahí estaba diciendo hay un señor dijo que llevaba dos meses sin comer platado verde dos mil barras que estaba muy caro bueno pero de todas maneras eso hay que bajarlo hay que convertir este departamento en esa despensa en esa etiqueta verde que sueño que todo lo que salga de Córdoba sea etiqueta verde no 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 son tantos los sueños que uno tiene y que lo puede hacer y que se pueden hacer realmente un trébol vea pero me salió de tres hojas haz tres de la otra hoja para hacer las cuatro hojas para tener buena suerte mil gracias mil gracias por haber aceptado esta invitación y de verdad que me agrada me agrada son conversaciones más que entrevistas son conversaciones bien 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 alegres y bien son diálogos son diálogos espontáneos no y crear esperanza o sea nunca nunca dejes de crear esperanza nunca nunca hay que crear esperanza sueños y que se pueden cumplir y los sueños se cumplen y los milagros existen total así es Toñito me alegra verte hermano te mando un fuerte abrazo en la buena Toñito vamos con toda a las 7 y 19 minutos de la mañana estuvimos hoy entrevistando aquí al candidato a la gobernación de Córdoba Ramo Zuleta mil gracias por haber estado con nosotros a todos ustedes discúlpenme por haberme extendido tanto tiempo mañana seguimos con ese tema que les estaba diciendo de las ligas y que cuando amenazaron a Humberto González que para decirle cómo terminó todo pero mañana vamos a seguirlo quitándole más tiempo en GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños GESELCA energía que construye futuro Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciéndose han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso Aliado en el Alto San Jorge La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 PBX 781 92 92 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región Central Hidroeléctrica URA 1 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada a superservicios de potencia de potencia del y de potencia de potencia Gracias por ver el video